Muy buenas tardes a todas y a todos. En el marco del Día Internacional de la Mujer, es un orgullo poder representar a mi municipio, Benito Juárez, Cancún, en este tercer Parlamento de las Mujeres de Quintana Roo, 2023. Saludo con mucho gusto a todas y a todos los presentes, a las diputadas y a los diputados que se tomaron la oportunidad de poder escuchar a las mujeres que representamos en este Parlamento estos tres días. También saludo con mucho agrado a mi familia que siempre me apoya en cada una de las oportunidades. Y quiero expresarles lo emocionada de poder ver un Parlamento lleno de mujeres. Estoy segura que si hace 10, 15 o 20 años alguien lo hubiera mencionado, hubiera sido una broma que nadie lo hubiera creído. Pero hoy, hoy las mujeres estamos haciendo historia en Quintana Roo. El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, ha sido consignado en diversos instrumentos internacionales, como la Convención de Belén de Opara, en la cual los Estados parte asumieron el principio de protección de la violencia contra las mujeres como que constituye una vulneración de sus derechos humanos y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. La Convención ha sido ratificada por nuestro país y ha propiciado que se emitan diversas leyes y políticas públicas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de género, tanto a nivel nacional como local. En la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, en el capítulo séptimo de la violencia política, en el artículo 32 bis, que a la letra dice, La violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. La participación política de las mujeres siempre ha sido un reto, y hoy más que nunca lo vemos porque realmente estamos haciendo historia y es ejemplar mencionar que tuvo que pasar casi medio siglo para que Quintana Roo tenga su primera mujer gobernadora, como lo es la licenciada Mara Lezama. Pero la lista no termina ahí. Actualmente contamos con tres diputadas federales de cinco que cuenta Quintana Roo, dieciséis diputadas locales de veinticinco y siete presidencias municipales, tres de ellas dirigidas por mujeres como son la licenciada Lili Campos en Solidaridad, y en Zuni Martínez en Otompe Blanco, y la licenciada Ana Patricia Peralta de la Peña en Benito Juárez. Estos tres municipios son los más poblados y también los que tienen mayores retos para nuestro Estado. El avance de la participación política de las mujeres es el resultado de una lucha sin descanso, de miles de mujeres exigiendo nuestros derechos y las oportunidades. Ninguno de los espacios que tenemos hoy nos los han regalado. Hemos tenido que luchar por todos y cada uno de ellos. Actualmente, lo más triste y lo más relevante de que cada vez más mujeres participen en política es que las ocurrencias salen como que hay un frente que cada vez que vean más mujeres participando busquen la forma de impedir su acceso a estas oportunidades y estos espacios de toma de decisiones. Uno de ellos es la violencia política contra las mujeres en razón de género, que mientras más avanzamos, más sancionados existen. Actualmente, con base al registro proporcionado por el Registro Nacional de Personas sancionadas en materia de violencia política en razón de género, el Estado de Quintana Roo ocupa el cuarto lugar por entidad federativa. Dentro de estas sanciones electorales se encuentran desde el retiro de las candidaturas hasta la restricción de la participación en los procesos electorales durante el periodo que el Instituto correspondiente determine. Y es por todo lo anterior que presento ante ustedes la siguiente iniciativa, por la que se adiciona una fracción sexta del artículo 32 cuater de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Quedando de la siguiente forma. Capítulo séptimo de la violencia política, artículo 32 cuater, que nos habla de las responsabilidades de los Estados y de los municipios, fracción seis. Vigilar que las personas que vayan a ocupar un cargo en la administración pública no estén sancionados mediante sentencia firme por violencia política contra las mujeres en razón de género al momento de su designación. Que en resumidas cuentas nos habla que personas que se encuentren sancionadas por violencia política en razón de género no tengan la oportunidad de trabajar en la administración pública estatal ni municipal. No los queremos al frente de secretarías, no los queremos al frente de organismos descentralizados, no los queremos en direcciones, unidades, al frente de estos espacios de toma de decisiones. Imagínense lo grave que es tener agresores al frente de espacios públicos. En un Estado como Quintana Roo, que cada vez hace más historia, es necesario que estas sanciones sigan avanzando para seguir reduciendo el número de mujeres violentadas, agredidas y víctimas por personas que no permiten abrir los ojos y ver que el paso de Quintana Roo está también en las mujeres. Muchas gracias.